11 de la mañana con 41 minutos, volvemos con el móvil en vivo de la mañana del 11, Laura adelante. Gracias Marce, bueno como te adelantábamos en el bloque anterior, nosotros continuamos aquí en la casa Rotaria, Rotaria Club Punta del Este, porque acaba de culminar la conferencia de este programa Sembrando Puentes 2022. Vamos a estar charlando con el presidente de Rotaria Club Punta del Este para que nos cuente un poquito de qué se trata este programa, programa en el cual incluye, como te mencionábamos anteriormente, a varias empresas de Maldonado que colaboran para que jóvenes de contexto crítico puedan primero formarse y luego insertarse en este ambiente laboral. Estamos esperando nada más minutitos para poder charlar, como te mencionaba, con el presidente de Rotaria, Pablo Braganza. Nos acercamos para charlar con él. Pablo Braganza, que le agradecemos esta noche. Hoy con la presencia de las otras instituciones involucradas en este tema. Y los resultados de las ediciones anteriores, Pablo, hasta ahora han sido muy buenos. Sí, lanzamos en este momento el tercer ciclo, lo que le llamamos del Sembrando, Sembrando Puentes, que es algo así como un buque insignia de Rotaria Club Maldonado, que como asistantes, quien está al frente adentro de Rotaria es la señora Elba Pereira de Gómez Oro, señalaba sabiamente que ha ido gradualmente creciendo. Creciendo no solamente que pasamos de los 17 a 35 muchachos y particularmente muchachas, porque son jóvenes o jóvenes adolescentes que generalmente tienen un contexto bastante complicado. Bien lo señalaba Magdalena Sumarán y Rodas en cuanto a que son muchachos que son seleccionados. No hay un sorteo, no, 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 no. No es algo que por ahí es abierto, sí se va incrementando, pero son las instituciones del Estado que hacen una selección de los muchachos que realmente necesitan la capacitación. Una capacitación que en su gran mayoría, por no decir todos, terminan, culminan con una experiencia laboral. Y eso implica para los muchachos un currículo en cuanto a capacitación, la formación en diferentes áreas, porque ahora, por ejemplo, se incorporó la dirección de bomberos, se incorporó la fundación telefónica, se incorporó CAVICA, bueno, tenemos varias incorporaciones de empresas y entidades del Estado que van a capacitarlos en áreas que antes no las teníamos. Entonces vamos a terminar con un grupo de muchachos de Maldonado que van a tener una formación en diferentes áreas que le va a permitir y le va a facilitar su inserción en el mercado laboral. Pablo, ¿cuándo comienza esta formación? Que históricamente fue de Grupo Disco, en este caso, como tú decías, se fueron sumando otras empresas. Sí, recién señalábamos cuando estábamos en la conferencia arriba, de que al inicio de los tiempos, quien nos apoyó, y a veces al inicio siempre es bastante difícil, fue Supermercado de Voto, que lo tenemos aquí enfrente, que siempre fue muy abierto y muy receptivo a las diferentes instancias, digamos, de colaboración a necesidades de la sociedad fernandina, iniciamos con Devoto. Después se fueron incorporando otras empresas que han venido colaborando con el proyecto. Y empieza hoy mismo, hoy a las 2 de la tarde, es la apertura de los cursos. ¿Van a tener un tiempo de cuánto de formación? Sí, estimamos que van a estar cerca de los 3 meses, lo vamos a hacer un poquito más apretado, para tener en cuenta que esta es una zona donde el requerimiento laboral crece en la etapa de verano, en la parte estival. Así que la idea es que sea un poco menos de 3 meses la capacitación. Teníamos también, entre las empresas que convocaban, en este trabajo junto a Rotary, figuraba Punta Shopping. Y desde luego, ellos también quizá, hay varias áreas en las que pueden estar llamando gente a desempeñarse en esos lugares, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Punta Shopping. Sin lugar a dudas, Punta Shopping ha sido de las empresas de los vecinos de la zona y una empresa trascendente, por supuesto, para el departamento, para Punta del Este, para Maldonado. Siempre ha estado colaborando, va a seguir colaborando, a pesar de la pública dificultad, que, bueno, que venimos del incendio y que seguramente va a estar, bueno, estaba y está dentro del proyecto, naturalmente. Braganza, los chiclines se van a formar, van a insertarse en lo laboral en estas empresas y después, ¿cuál va a ser su futuro? Digo, ¿esto es como una especie de beca, por llamarlo de alguna forma, o tienen la posibilidad de continuar dentro de esas empresas? Bueno, alguien podría decirle beca o pasantía o el modelo que por ahí le resulte más simpático. Pero en realidad, lo que es en la mayoría de los casos, yo creo en realidad en todos, son una primera experiencia laboral. Algunos siguen trabajando en las empresas, cambian de empresas, pero los que entendemos como que el trabajo estable, el compromiso laboral, es esencialmente el mejor ejemplo de justicia social que pueda haber en nuestra sociedad. El trabajo dignifica, compromete, y ahí me importaba señalar lo que un poco decía hoy Elba, particularmente con el tema de las muchachas, ¿sí? De las jóvenes que tienen un contexto complicado, que tienen niños, que a través de la institución del Estado, o inclusive a través de Rotary mismo, se vienen solucionando temas personales, que es, por ejemplo, dónde dejan los niños cuando vienen o al curso o cuando se insertan laboralmente. Porque la idea es que no pierdan el tren, que sigan, que se suban al mercado laboral y al mercado laboral estable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a volver con nuestros compañeros del móvil más adelante. Ahora estamos en línea con nuestra próxima invitada, se trata de Sonia Weissrub, ella es presidente de la Asociación Civil Dame tu Mano, y como le decíamos más temprano, el mes de octubre es el mes internacional de lucha contra el cáncer de mamá. Sonia, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Buen día, muchas gracias, como siempre, por la invitación, Marcela. Con mucho gusto. Bueno, hablamos de prevención y diagnóstico precoz, esas son, de alguna manera, dos elementos clave para tratar de abatir esta realidad que se está cobrando cientos de vidas al año de mujeres por esta enfermedad. Es cierto, es cierto. Según datos que tenemos del Ministerio de Salud Pública y del Programa Nacional de Control del Cáncer, son alrededor de 2.000 casos de mujeres que se detectan, que se diagnostican con cáncer de mamá y fallecen alrededor de 700. Seguimos tratando de hacer hincapié en la detección temprana, pero igual las cifras, no sé por qué, no bajan. Pero más de lo que hacemos durante todo el año, no es en este mes en especial, que agradecemos profundamente a todos los medios y a todos los que colaboran en difundir lo que es la prevención y la detección temprana, pero todas las organizaciones a nivel país trabajamos durante todo el año para poder ayudar y apoyar a todas estas mujeres que en la primera etapa de un diagnóstico se encuentran solas y como que no saben a dónde ir. Y ahí estamos todas en los diferentes puntos del país tratando de orientar y apoyar a estas mujeres. Usted de alguna manera ya lo respondió, dijo no sé por qué, pero ¿cómo se puede explicar? Porque no es por falta de campañas, no es por falta de que asociaciones civiles como la que usted preside estén permanentemente, no solo en el mes de octubre o no solo en el día de prevención del cáncer de mama, sino durante todo el año haciendo campañas, generando conciencia. Y seguimos con esas cifras que son escalofriantes, 700 muertes al año por cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le encuentra alguna explicación en el fondo? No, la verdad que no. La verdad que no. Hay diferentes escuelas que dicen determinadas cosas, pero realmente no tenemos por qué es tanta la cantidad de mujeres que lamentablemente le diagnostican, porque sabemos bien los que estamos en la vuelta que entre un 5 y un 10% solamente es el cáncer hereditario, o sea que no es el 90%, es el mínimo. Entonces es primario, o sea no es que haya mujeres, la familia haya tenido cáncer de mama y por eso crece. No, y lo peor no es solo eso, sino que se vea en mujeres jóvenes. Se están dando diagnósticos en mujeres muchísimo más jóvenes, antes de los 30, entre los 30 y los 40, y antes se veía en mujeres más adultas. Entonces la teoría que yo decía que la carne es mala no es tanto, porque esto en la época nuestra si no había carne no era comida, pero hoy ya la mayoría son vegetarianos, son veganos, no es la carne en sí. ¿A qué se debe? La verdad no sabemos. La verdad que no. Y con la mirada puesta en el tema de la responsabilidad individual de las mujeres, ¿verdad? De que se hagan los controles, de que se hagan las mamografías, de que asistan a las consultas, ¿está habiendo un seguimiento y se constata un cumplimiento de esas pautas? Bueno, ahí es un tema bastante delicado. ¿Qué pasa? Las mujeres por lo general en algunos casos son cabezas de familia. Entonces siempre las mujeres en sí, y me incluyo, postergamos nuestros estudios para atender al resto de la familia. Entonces ahí se presenta un problema también, que mucha gente no va a hacerse los estudios a pesar de tener un día de licencia pago por ley que corresponde que vayan a hacerse los estudios y no le pueden decir nada, y es importante aprovecharlo y hacerlo. Igual la gente no va. Yo creo que ahí sí es una parte de un poquito de miedo, de temor. La palabra cáncer sigue, sigue estando en el tapete como sinónimo de muerte. Hoy se cambió bastante, porque la mayoría de las mujeres sí salen adelante, obviamente, con un diagnóstico a tiempo, pero aquellas que son diagnosticadas también tienen una sobrevida muy importante. Entonces, ¿por qué no se lo van a hacer? Y bueno, está eso de que, y si tengo, eso es lo que pasa. Pero a veces es peor. Claro, está el temor del hallazgo cuando me voy a hacer un estudio. Pero justamente se trata de eso, que de repente yo haciéndome un estudio de manera precoz, claro, ayudo enormemente a lo que es la medicina y lo que son los medicamentos para curarme. Por lo tanto, es una cuestión prevenir. Más vale curarse en salud, como se dice, y decir, bueno, prefiero estarme haciendo los controles todos los años que si algún año me llega a aparecer algo, estoy a tiempo de tratarlo, evidentemente, ¿no? Exacto. Pero bueno. Nosotros siempre decimos, la detección temprana salva vidas, porque la salva. Si no la salva, o sea, la salva vidas en el momento que es un diagnóstico temprano. Cuando lamentablemente tenemos lo que le llamamos el montevideo profundo, que los médicos no llegan, que las mujeres no saben que tienen la enfermedad, ahí evidentemente no podemos hacer mucho, porque cuando llegan ya estén en un estadio muy avanzado y ahí no hay detección temprana, no hay prevención, no hay nada. Entonces, es ahí donde tenemos la mayoría de las mujeres que fallecen. Pero estando trabajando con el día de licencia, no hay que dejar de hacerse los estudios, aunque tenga más de 70 años, porque lamentablemente el cáncer puede venir en los 20, a los 30, como a los 80. Entonces, es una enfermedad que realmente está presente en cualquier momento de la vida de la mujer, y en el hombre en un 1%, que es muchísimo menor, pero que también, ante cualquier anomalía en la mama, porque el hombre no se palpa, no se toca, concurran al médico. Es la idea de que el médico siempre esté tratando de diagnosticarlo tempranamente para no tener que tener en un futuro un proceso mayor, como una mastectomía. Yo no sé hasta qué punto el tema del argumento ese de que la mujer es jefa de hogar, en este caso, se puede tomar como válido en un 100%, porque justamente se han creado los mecanismos para darle a la mujer el derecho que le asiste, porque hasta ahora, o hasta que se creó esta ley, la mujer tenía unos dramas bárbaros y tenía que irse a hacer un estudio, cosa que, bueno, parece arcaica, ¿no? Pero era real hasta no hace mucho tiempo. Hoy, por ley, la mujer está amparada, nadie le puede decir que no, ni nadie le puede descontar un peso de su salario por irse a hacer los estudios. O sea que si no se los hacen, es porque, bueno, hay, no sé si irresponsabilidad o aquello de decir que también es irresponsabilidad, a mí no me va a pasar. También, también, también. Pueden pasar muchas cosas. Como yo siempre digo, las mujeres somos responsables de nuestro cuerpo, sabemos, nos conocemos. Entonces, evidentemente, si nosotros detectamos algo diferente en una mama, concurrir al médico. Y si no se hacen los estudios, es lastimoso, es lamentable, porque realmente están para hacérselos. Pero sí, no dejar pasar, por ejemplo, un caso, un pequeño nódulo en una mama, no tiene por qué ser maligno siempre. Entonces, consultarlo, porque a lo mejor es benigno y no pasa nada, pero si es maligno y se detecta, chiquito, se saca el tumor y nada más, y no tiene consecuencias mayores. Entonces, eso es a lo que nosotros apuntamos, a esa detección temprana. Que las mujeres en sí a veces no las entendemos, porque vamos, hacemos prevención y entregamos la citorrosa, y las mujeres en sí, las mujeres, nos dicen, con un lazo, te pensás que a mí no me va a venir cáncer de mamá. Como que ellas no entienden que es una detección temprana lo que les puede tener una mejor calidad de vida en el futuro. Pero bueno, hacemos todo el año este hincapié. Sin duda. Este hincapié, y junto con Laurita Martínez, que es nuestra madrina, que siempre está presente en nuestros eventos, tratando también de ayudar desde otros puntos, que ella, ella llega también, y igualmente, igualmente, nos cuesta, nos cuesta que todas las mujeres se hagan los estudios al tiempo. El factor miedo también, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta, que muchas mujeres de repente, con ese pánico de decir, no, prefiero, y bueno, si me pasa algo, me pasará, pero no quiero, porque eso me va a condicionar la vida, etcétera, etcétera. Hay que ponderar también el factor miedo, aunque hay que trabajar para que las mujeres venzan el miedo, que va a ser mejor vencer el miedo, que afronta las consecuencias. Exacto, porque si tú tenés miedo, y te llega a tener, tenés un diagnóstico de cáncer, después, evidentemente, tenés que seguir con todo el proceso. Es un antes y un después, como siempre decimos. El antes, es que te diagnostican el cáncer de mama. Te sacan el tumor, y el cáncer desapareció. Pero después vienen los tratamientos, que sabemos, y lamentablemente lo sabemos, que son agresivos. La quimioterapia es perdida de cabello, en la radioterapia no tiene consecuencias, pero es un cansancio bastante pesado. Entonces, tratar de evitar esas consecuencias. Pero, y bueno, la idea es justamente tratar de que aprovechen la necesidad de licencia, y en este mes de octubre, remarcar y remarcar que la detección temprana salva vidas. Sin duda. Sonia, hablando de la Asociación Civil de Amente Humano, trabaja con pacientes que son operadas de cáncer de mama, pero también con las familias. Obvio, sí. La familia es un pilar fundamental en lo que es un diagnóstico de cáncer de mama. Pero a veces tenemos el problema que es una persona sola, que no tiene familia. Entonces, ahí cuando se presenta el otro problema, no lo pueden vivir sola el proceso. El proceso tiene que estar, yo hace 19 años soy operada y lo viví sola. No había grupos de apoyo y realmente la iniciativa fue tratar de ayudar a esas mujeres que no saben para dónde ir después de que el médico le dice una batería de cosas que la mitad la entienden y la otra mitad no la entienden, para tratar de orientarlas y explicarles un poco que todas somos diferentes. Los tratamientos existen, pero las consecuencias son distintas. Cada una lo va a vivir de forma diferente y sobre todo, y sobre todo una mentalidad positiva. Porque si ya venimos con la negación de que la quimioterapia va a caer mal, que el pelo esto, que el pelo lo otro, el pelo se cae. Sí, se cae. Pero el pelo crece. El pelo crece y más fuerte. O sea, eso es lo que hay que quedar claro y hay que entenderlo. A veces es difícil porque el pelo es la base prácticamente de una persona. Porque uno sin el cabello se siente diferente. Pero es durante el tratamiento. Que son cuatro sesiones, seis sesiones. Después el pelo crece y al mes, cortito, y después ya empieza de vuelta con el pelo normal. A mí se me cayó tres veces el pelo y acá tengo el pelo como lo tengo. O sea, por eso no hay que asustarte. A veces es difícil. Las mujeres a veces no lo entienden. Pero la idea es tratar de tomarlo como viene. Es feo. No es bueno. No es lindo. Pero viene. Vino y hay que atenderlo. Y hay que tratar de pasarlo y se pasa rápido. Porque parece mentira cuando la gente viene a la casa de dame tu mano por un mes a hacerse radioterapia. Cuando se van dijimos, ya terminaste. Porque, claro, el proceso es largo cuando uno lo vive. Pero después, ¿qué pasó? Dijo, qué rápido, ¿qué pasó? Entonces hay que mirarlo desde otra perspectiva. Es una enfermedad como puede ser cualquier otra. Uno es paciente oncológico. Si uno tiene un problema cardíaco es paciente cardiológico. Entonces, diabético también es otra enfermedad. Entonces hay que verlo desde el punto de vista que es un paciente oncológico que hay que controlarse durante los primeros años para... Porque es así, porque se va a tomar una hormonoterapia después que se termine con los tratamientos. Y es normal que cada año te hagan una resonancia o un centellograma. No es diferente en todos los tratamientos. Eso es lo mismo. Entonces la gente se asusta y pregunta ¿Y ahora por qué esto? ¿Y ahora por qué lo otro? Pero es normal porque el seguimiento es hasta los 5 o a los 10 años depende de cómo los médicos lo manejen. Entonces, no hay que asustarse. Ese es el problema. La gente se asusta y es lógico que se asuste. Es un diagnóstico bastante fuerte involucra a la paciente y a toda la familia. Claro. Sí, sí. Hay que ponerse en el zapato de las mujeres también. Obvio. Cada mujer tiene su entorno particular, su realidad diferente a la de las demás, su constitución del pensamiento distinta, el sentir. O sea, hay un montón de elementos a ponderar en cada una de las mujeres, pero al universo habría que decirle eso, ¿no? de que podrá ser algo feo, pero que peor es tener la enfermedad avanzada y que al ser algo que se puede prevenir, eso que señalaba usted del cabello, que es un componente muy importante de la estética, de la autoconfianza, de la autoestima, etcétera, etcétera, pero que es algo que vuelve, no es una pérdida irreparable, es algo que, bueno, es por un tiempo, bueno, le buscaremos la solución, hay alternativas, recién veíamos allí el tema de las pelucas para las mujeres, que muchas veces ni se nota que es una peluca, o sea, para pasar ese trance de la mejor forma posible y después dentro de lo que esté al alcance volver a la normalidad, o sea, que es muy importante que sigan subrayando esto de la prevención y la detección precoz. Sonia, para redondear, ¿cuántas mujeres están pasando en este momento por Dame tu mano? En este momento en Dame tu mano tenemos una paciente que está en la casa, nuestra casa se encuentra a unos pasitos de tres cruces, y ahí recibimos a las pacientes del interior que justamente se tienen que hacer los tratamientos de radioterapia que demoran entre 30 y 45 días. Las recibimos en forma gratuita y eso es lo que yo quería también un poquito hacer hincapié, que hacemos la contención y es muy importante estar entre pares porque ya lo vivimos en el grupo nuestro en un 90%, digo en un 90% porque se sumó muchísima gente que no es operada pero que tiene familiares y que se sumó a trabajar con nosotros. Pero la mayoría somos pacientes y lo vivimos todos diferentes pero lo vivimos hace mucho tiempo entonces sabemos de qué estamos hablando. Sabemos qué puede pasar y qué no puede pasar y que cada una lo va a vivir desde su punto de vista. Y así recibimos a través de Facebook, a través de todas las redes sociales, del teléfono nuestro, todas las consultas y todo eso de decir, bueno, mirá que aplicaron cáncer y ahora qué. Y bueno, ya estamos nosotros, no somos psicólogos, somos pacientes. Bueno. Pacientes con muchísimos años que lo venimos viviendo y le podemos orientar en saber qué puede pasar. Está no más importante que el psicólogo, ¿no? Porque tienen la experiencia vívida, en carne propia, saben lo que se siente, no se lo contaron, saben por lo que pasa, eso está muy bueno, puede ser muy útil para otras mujeres. Sonia, cerramos. En redes sociales, ¿cómo las encuentran? ¿Por la asociación civil Dame tu mano? Dame tu mano. Bien. Dame tu mano y allí lo encuentran en todas las redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos un canal de YouTube y tenemos una página web. Y nuestro teléfono institucional es el 097-202-300 por cualquier consulta. Muy bien. Sonia, como siempre, un gusto que nos acompañe en la mañana del 11, le mando un saludo cordial a la distancia y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Señoras y señores, pasaron tres minutos del mediodía, hacemos una pausa más, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!